...en la zona oriental del Pirineo Navarro. Las temperaturas también podrían subir algo respecto a hoy, pero se mantienen a raya 21 Pamplona, 20 Torre de la Vega, 20 grados en Logroño con una mínima de 13. Tiempo más adverso, más complicado en Aragón y en Cataluña, con chubascos y con tormentas que pueden ser fuertes, sobre todo en el Pirineo Ostense y en el Pirineo de Lleida. Y a lo largo de la tarde las lluvias también se irán moviendo desde la Ibérica turonense con esa dirección desde el sureste hacia el nordeste. Acabarían llegando incluso a la costa puntualmente en la zona de Cataluña. Las temperaturas serán más bajas que las de hoy, Tarragona 28, Tortosa 33, Zaragoza 28, Huesca máxima de 23. También tendremos movimiento, como ven, en áreas de la Comunidad Valenciana, sobre todo Valencia y Castellón, preferentemente en el interior, pero los chubascos pueden acabar llegando también a la costa. Algún chubasco en el altiplano murciano y ambiente más despejado en Baleares. Las temperaturas bajan. En Baleares todavía se acercarán a los 30 grados. En el resto, en general, por debajo. En Murcia sí que llegaremos a los 33, tanto en Cieza como en la capital. Sol en Castilla y León, con algún chubasco débil y regular, afectando a zonas de montaña del norte y del este de la Comunidad Autónoma. Las temperaturas, como ven, también se mantienen a raya. Por debajo de los 25, las máximas, y por debajo de los 10, las temperaturas nocturnas. Día despejado, como ven, en Extremadura, en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha. Pocas nubes. Por la tarde sí van a aparecer algunas en la Sierra de Guadarrama y en la Serranía de Cuenca, con riesgo de que acabe cayendo algún chaparrón. También de forma dispersa y puntual. Las temperaturas en esta zona pueden subir algún grado con respecto a hoy, pero se mantienen cortas para la época. Máximas alrededor de los 28 a 30. Sol también en Andalucía, Ceuta y Melilla, con ese viento de poniente que supera todavía con cierta intensidad. Málaga marcará los 35, Córdoba los 33, Écija también los 33. Ambiente más fresco, menos cálido, en zonas de la costa mediterránea oriental. Almería 27, Carboneras se queda con 28. Acabamos en Canarias, con nubosidad abundante en el norte, al igual que hoy. En principio con menos precipitación, más viento. El viento del nordeste a Recia. Sol en general durante las horas centrales del día hacia el sur. Y temperaturas, como ven, rondando los 23, 24 o 25. Un poquito más bajas que las de hoy. En el avance de pronóstico destacamos sobre todo la estabilidad que va a reinar durante gran parte de la semana. Con una subida de las temperaturas durante la jornada del martes. Y nubes, en principio sin precipitaciones en el Cantábrico. El miércoles la cola de un frente dejará lluvias en el noroeste. Se mantiene el sol en el resto y siguen subiendo las temperaturas. Y quizá el jueves tengamos algo más de movimiento. Con lluvias en el Cantábrico oriental. Y algunas tormentas de tarde en zonas de montaña del este. Pero en conjunto con sol y con temperaturas más altas que este fin de semana. Terminamos aquí. Feliz noche y mejor semana. Adiós. 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 Adiós.